Me gusta andar a mi solo Más yo solo me entero Evito que me traicionen O que me pongan el dedo Cada perico a su palo Cada chango a su mecate Me gusta andar siempre solo Y si me caigo no le hace Así me divierto más Y me dura más el pase Por amigos no me quejo Tengo muchos y muy buenos De esos que les vale madre Que traen pistola y sus cuernos Yo también traigo lo mío De vez en cuando los trueno Y así suena el cachorro Y su ruta cincuenta y siete Yo no cargo chuparrosas Ni camaleón embrujado Lo que traigo es natural Es un par que Dios me ha dado Me cuelgan como campana Y no son dados cargados Por donde quiera que yo ando En México y otro lado Me respetan mis amigos Porque les he demostrado Que yo soy un gallo fino Que canto donde me paro Sé que algunos me critican Por esta forma de vida Y hasta me gusta que lo hagan Porque eso no me lastima Yo no ando de perra plata Por eso tienen envidia Señores ya me despido Voy olfateando la bolsa Tengo otro kilo por ahí Que me traje de reinosa De la mejor calidad De la blanca y escamosa Yo no ando de perra No ando de perra Pero no ando de perra Obviamente mire Y no y o de perra Y no y o de perra